Para este proyecto vamos a utilizar este hilo que es un hilo sintético que es el hilo que generalmente se utiliza para tapicería que es un hilo bastante resistente Y lo bueno de trabajar con este hilo es que a diferencia del nylon pues es manejable, es blando Y algunas personas en alguno de los videos anteriores me escribieron que se les había como entorchado el tejido Pudo haber sido que usaron un nylon de pescar muy grueso Entonces para las personas que están teniendo ese problema lo pueden reemplazar por este hilo Cortaremos una hebra bastante larga, por ahí de unos 2 o 3 metros Vuelvo y digo como lo he dicho en los videos anteriores, la idea es que nos sobre hilo y no que nos vaya a faltar Porque ahí si sería gravísimo porque no tendríamos como remediarlo Voy a trabajar la perla blanca número 2 Voy a trabajar la perla blanca número 1 Voy a trabajar la perla número 6 Y voy a trabajar con este tipo de Shakira Y voy a utilizar también estos diamantitos Que deben ser del mismo tamaño de la perla número 2 Si no tienen estos diamantitos los pueden sustituir simplemente por una perla de otro color Que sea del número 2 Vamos a utilizar también el broche que sea de su agrado En este caso yo estoy utilizando el básico que es el pico del oro con su respectiva argollita Traigo el hilo y lo voy a asegurar a mi broche Entonces lo que hago es que con la punta corta doy varias vueltas, unas 6 o 7 A el hilo largo Y después me regreso y a el ojito, este ojito que me quedó aquí al inicio Por ahí paso la hebra, no interesa si de arriba a abajo o de abajo a arriba Aseguro Y esto lo que hace es que me quede un nudo bastante fuerte Al momento de cortar, si desean Pueden repetir el proceso O sencillamente queman un poco acá para asegurar En el otro extremo del hilo vamos a colocar una aguja para que nos sea más fácil trabajar Vamos a iniciar con la perla número 2 Y voy a pasar 6 por el hilo Teniendo ya las 6 voy a venir a la primera Y voy a pasar el hilo de donde está el cierre hacia adentro Esto es lo que he obtenido Un círculo Ahora, tomo el diamantito o la perla Del mismo número del cual estén haciendo el círculo Y lo van a pasar por la aguja Después, si tenemos así, esa sería la 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Entonces lo vamos a pasar por la número 4 Al pasarla por la número 4 Lo que hemos logrado es que nos quede una florecita Vamos a hacerla nuevamente La primera se hace así Ya las otras las vamos a hacer diferente Ya esta vez no vamos a pasar 6 Sino que vamos a pasar solamente 4 De las perlas base para hacer la flor 1, 2, 3 y 4 Solamente vamos a pasar 4 Voy a regresar a la flor anterior Y cuento 1, 2, 3, 4 y 5 Y me paso por esa pepita número 5 Habiéndome pasado Traigo la rojita y la paso Para asegurarla La voy a pasar por la segunda que coloque acá Esa sería 1 y 2 Y pasándolo ya tenemos 2 florecitas De la misma manera como hicimos la segunda Vamos a hacer el resto Entonces 4 Cuentas de las de los pétalos Digámoslo así En nuestro hilo Tengo mis 4 Lo que voy a hacer es bajarlas Hasta llegar acá Teniendo las 4 Lo que voy a hacer es muy sencillo Vamos a mirar por cuál salió el hilo Y nos vamos a pasar por la siguiente No por la que salió el hilo Sino por la siguiente Me paso solo por esa de abajo hacia arriba Y logro formar ya el círculo Cargo la pepita roja Aquí está la pepita roja Y entonces me paso Por la segunda que coloque 1 y 2 Por esta me paso de abajo Hacia arriba Y así vamos a continuar trabajando Hasta obtener La tercera parte Del largo deseado Para nuestro collar Aún no he cerrado Todavía el del centro Generalmente lo venía cerrando En la segunda De las que coloque a último Esta vez me voy a pasar De arriba a abajo Pero por la tercera Por esta Estando ahí Voy a pasar A la perla número 1 Y En este caso Yo tengo Shakira Pero ustedes pueden tener Perla número 1 De dos colores En este caso Pues sería blanco Y rojo Primero paso una blanca Seguido paso una roja Una blanca Una roja Y así hasta obtener Ocho entre las dos Entre las blancas Y las rojas Tengo las ocho Y las voy a pasar Por el hilo Coloco una perla De las mismas Con la que hice Los pétalos Que sería una número 2 Y seguido Y seguido Coloco una Del número 1 Los bajo Pero lo que voy a hacer Es que Voy A separar esto Un poco Y me voy a regresar Por todas estas Hasta salir Acá A la que coloqué De haciendo los pétalos Que fue Mi número 2 Por ahí Necesito salir Y así Tendría Mi primer Cascadita Coloco nuevamente Coloco nuevamente 4 pétalos En mi aguja Y los bajo Me regreso No por el que salió El hilo Sino por el siguiente De abajo Hacia arriba Coloco el La perlita roja Al centro De la flor Y ya no me voy A regresar Por el 2 Como lo estaba Haciendo antes Sino que Mientras esté Haciendo las cascadas Me voy a regresar Por el 3 De arriba Abajo Y ahí quedo lista Para hacer La siguiente Cascada En esta Iniciando Con la número 1 Blanca Me deben Quedar Intercaladas Entre blanca Y roja Un total De 10 Pepitas 1 2 Y así Hasta llegar A 10 Contando Con las 2 Teniendo Las 10 Voy a hacer Exactamente Lo mismo Que hice Acá Coloco La perla Del pétalo Coloco La número 1 Separo Acá Un poco Y Me Paso Por La perla Más Grandecita Hasta salir A la segunda Que coloque En esta Parte Que sería Esta La siguiente Cascadita O sea Se hace La flor Igualita Que las Anteriores Y se hace La cascada Si en esta Tengo 10 Pepitas Entre rojas Y blancas En la siguiente Tendré 12 Y haré Exactamente El mismo Procedimiento Colocaré La perla Número 2 Que es la De los pétalos La 1 Que cerrará Acá Y me Regresaré Hasta salir Al mismo Lugar Vamos a Seguir Haciendo De para Allá Aumentando De a 2 3 más Ya llevo 3 Voy a hacer 3 más Solamente Que en este Caso Esta Perlita Blanca Que era La que estaba Utilizando En los pétalos La voy a Subir 1 o 2 tamaños Más O sea Si aquí Estaba Colocando La 2 Voy a Colocar La 4 O voy a Colocar La 6 Reemplazándola Por esta Esta chiquitica Que es con la Que cierro Con la Que sostengo Esa puede Seguir Siendo La misma Si aquí Tengo 12 En el Siguiente Serán 14 16 Y 18 Así Entonces Ya tengo Mis 6 Cascadas Vamos a Hacer La séptima Que llevaría 20 Pepitas Ya que Esta lleva 18 16 14 12 18 Vamos Entonces A hacer Una Que lleve 20 He llegado He llegado A la mitad De mi Cascada De acá Para adelante Me voy A regresar Si aquí Ese 20 La siguiente 18 16 14 Y así Hasta Obtener 8 Que sería Este Entonces Me voy A regresar En la parte De acá Va a ser Exactamente Lo mismo Y En cuanto A la perla Más grande Voy a colocar Solamente 1 2 Y 3 Y de las Tres Finales Voy a colocar La pequeña Vamos a contar Las cascadas 8 10 12 14 16 18 Y justo La de la mitad 20 Me regreso 18 16 Y 14 De la bola Grande Serían 1 2 3 Para un lado Y 1 2 Y 3 Para el otro Lo que quiere decir Que las siguientes 3 Que voy a hacer Van a ser Con la pepita Pequeña La misma Que estaba Utilizando Para Los pétalos He colocado Las 14 Alternando Entre la blanca Y la roja Y he regresado Ya A la A la Cuentita De los pétalos Y así Hasta terminar Que ya solamente Me faltarían 2 He terminado Ya Llegué Nuevamente A la 8 Coloco Mis 4 Pétalos Y voy a sacar Con la pepita Del centro Pero de aquí Para adelante Ya no voy a sacar Por la tercera Sino que voy a sacar Nuevamente Por la segunda Como lo hicimos Al inicio 1 2 Y saco Por ahí Y hacia arriba Apretamos Cargo nuevamente Las 4 pétalos Los paso Los paso No por la que salgo Sino por la de más abajito De abajo Hacia arriba Apretamos Apretamos Y voy a colocar La del centro Coloco la del centro Y por la 1 2 Salgo de abajo Hacia arriba Y ya Inicio Nuevamente Hacer las flores Hacia el lado De allá Entonces voy a hacer Tantas flores A la derecha Como tenga A la izquierda Bien Bien He hecho ya Mi última flor Y Terminé acá En el segundo Entonces lo que voy a hacer Es que Voy a tratar De rematar Acá Metiendo la aguja Ahí hago Un nudo Y me voy a pasar Al siguiente Me devuelvo Por esa pepa Y ahí Voy a colocar La argollita De mi broche Entonces sencillamente Vengo Y anudo Ahí La argollita Y nos quedaría así Bueno Acá está Totalmente Terminado Nuestro collar Cascada A mí Me parece Que queda Bastante bonito Y es Muy sencillo De hacer Bueno mis amigos Una vez más Espero que mi aporte Haya sido de utilidad Si les gustó Mi video Por favor Colocar Manito arriba Suscribirse A mi canal Y activar La campanita Para que les llegue Una notificación Cada vez que subo Un nuevo tutorial Un abrazo Para todos Y activar